Hola hola peloncitos y peloncitas, estamos con un nuevo video, siempre jodidos pero contentos, pero no contentos de estar jodidos. El día de ahora vamos de paseo con la loca de mi hermana, solo conmigo no hay nada ni lo que yo. Y anda techo y la seca, la mas seca. Este paseo tiene un motivo, tiene una razón, una circunstancia, un porqué. El motivo del viaje es, bueno ya se, ya se, no me voy a hacer que me diga. Yo se que todos quieren saberlo, verdad, pero no se lo voy a decir en este video, tampoco se lo voy a decir en el siguiente video, sino que no se pierdan toda esta serie de la salida. ¡Bicho estoy grabando! Con cuidado, metan eso. Que se la carne equivocada. Porque carne vamos a hacer, porque no se sabe. Este lidero va a huele, traba la mente. Vaya, entonces... Vaya, 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 yo aquí en la esquina, voy. Dejen te estar perdiendo por respuesta. Espérenme, voy a limpiar la cámara porque me acabo de hacer. Techo, está no. No, no se sabe. Techo, te viene hasta acá, ¿cómo? No, hombre, vos. De verdad, los dos apestan acá, acá. No, huele a caca. Bueno, como les decía, este... Tiene un motivo, un porqué y toda la cuestión. Así que yo los invito a todos ustedes a que no se pierdan toda esta serie de videos Porque les vamos a dar una noticia El cual es mala Para mi y yo creo que para todos ustedes es mala Entonces no esperábamos con esto No contábamos con esto Pero mismo son cosas que pasan Y hay que aprender a llevarlas Podría dejar de moverse un poquito Mientras el carro Le sigue a la calle Como que estaba bailando electrónica Haciendo yoga Así miras yo Estaba bailando Bueno, nos esperamos más adelante Pero aquí por poco no mueve Si usted ve que se mueve el teléfono Usted mucho lo está moviendo, no somos nosotros Está temblando Hay un terremoto 5.4 El terremoto 4 Bueno, pero vamos más adelante porque lo están haciendo hasta por molestar No, que la calle está fea No Así que le pedimos al alcalde Hay un llamado ahí para quien? Al alcalde A Nelson Nelson como se llama? Nelson Silvia Vaya Nelson por favor Arreglenlo a la calle la chácara Vaya ¿Qué otro mensaje? Mira va a ver el video y va a decir Ya mañana hija Ya mañana Ay si, como mucho que ve los videos Comiendo ahí el señor Y aunque lo vea no creo que vaya Pero igual nosotros le hacemos la invitación Para el que nos arregle la calle la chácara ¿Se van a comprar pasteles? Sí ¿Aquí o más adelante? Comprar las cosas para la carne Pasteles Bueno, nos veremos más adelante Yo solo la dejé marinada nada más Vaya ¿Y qué tipo de carne es vos? Yo de esa carne de aguja Carne de aguja pedí eso Carne de aguja Pero es carne roja Nos veremos más adelante gente Yo he medio hambre Quiero comer frijoles frescos con carne Alarme el palito Uy Y que entendés pues Yo siempre he sabido que vos es macho Ya este hecho en los bancos Declarada, declarada hoy ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó de qué por? Yo no sé No puse el teléfono de adorno Ah, en serio No puse el teléfono No puse el teléfono ¿Por qué sigue ahí? Eh, quiero enviar un saludo a mi tía Bueno, todos te preguntarán Hasta que no te mande pistos Estaba bonito Pero quiero enviar un saludo Tal vez un día me envíe Bueno, este video que nos va a gritar Pero no me lo estás diciendo después ¿Sí? Te voy a preguntar de mi tía ¿Oíste? La chica de mi tía Mi tía sabe que la amo Aunque no la conoce Que no le mande pistos Aunque no le mande pistos Es una gran tacaña de tía Mira, ve No, si esto está chico Son bromas Esa como que así Ella lo quiso decir Sí, pero Lo dijo con una calle grave Ella disculpe Pero que esta niña Es un poco enfermita No se ha tomado la pastilla No se ha tomado la pastilla No se ha tomado la pastilla Anda hablando ¿No de qué? Solo porque estuvo una noche conmigo Ella piensa que puede ver cualquier cosa Ella piensa que va al derecho Ella piensa que va al derecho de mujer Ya, que baja Ella piensa que nos bajamos Y me dice Este loco Me dice Hey, Dilsa Nos acompañamos Mira, a ver No es paja Pero Este, casi la mayoría Tiene familia en Estados Unidos Y ni siquiera se acuerdan de uno Para mejor Para mejor otras personas Que solo son amigos Amigos suscriptores Por decírtelo así Ajá Pero se acuerdan de uno O sea, se acuerdan de uno Ajá Pero la propia familia O sea, para saludarte Digo yo Ajá O sea, para saludarlos uno Y la familia Tu fosa se hace babón Solo porque están allá Hasta cambian Y siento que una persona que cambia Solo porque está en otro lugar Pero no deberíamos de hablar ¿Sabes por qué? Porque esa vez el día de mañana Estaba a vos y te pasa loco Y puede cambiar No creo yo cambiar Por ir a otro lugar Ya hubiese cambiado yo Con muchas personas Con las que me alejaron No hables, Tania No hables No hables No, mejor no hables Es el mejor cerrado la huevo 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 Porque en realidad Digamos que Si por eso no me voy yo 50 y 50 Ahí te voy a ir a Guatemala Llegar De Guatemala Ni que El Salvador 50 y 50 No pero yo no le veo la lógica Cambiar porque te vayas Mira, yo Yo pienso, Dilcia Miren, yo pienso, bicho Que está bien que se olviden de medio mundo Pero de sus tatas Y de su nana Nunca se deben de olvidar Porque han sido los que nos han parido Han dicho todo Han dicho vos la verdad Ustedes sí saben Si queda un poquito Un poquito que vos tenés Miren gente Si Ahí sí es que Pero hay tipo de personas Que ni de ellos ¿Se acuerdan? Porque se vio todo Cuando usaron Si es que te Pueden agarrar un teléfono Aunque no se hagan la gran cosa Y aunque a veces anda No sé No sé en qué situación Pueden estar ustedes Pero siempre un poquito Si quieren que sea La mamá y el papá Es lo primero Y afecta hacia la familia Ajá La mamá y el papá Es lo primero Y aunque esté pasando Una situación difícil allá No creo que sean Por 6, 7 años Más de... De alguna vez Va a... Sí, siempre Dios lo bendice Ajá Pero... Conozco varios casos Y por eso les digo Corre bien Mira ¿Quién corre? ¿Quién corre? La señora Mira cómo corre ¡Mestiza! Ustedes No, pero corre bien ¡Bien lento! Mi estilín te corre Al menos corre Está solo viendo el estilín Cada uno Es de que Al que no Cuenta la gente Cuenta la gente Cuenta la gente ¿Qué quieren saber? ¿Quién es así? ¿Quién es así? Allá te fui yo A orinar al monte Ay, la tonja te fue de ella Se te metió el sacate Se me ha hecho mejores cosas Ay, calmate Cíclope 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 Habló la que sabe todo Habló Bueno, no lo has visto en italiano Bueno, pero Digan ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Yo no sé ¿Para dónde los llevas? ¿Para dónde los llevas? ¿Para dónde los llevas? Dice que vamos a casa Dijo Alístense y traiganse ropa Para una semana Dijo Y nosotros Bueno Elijan ahorita Bueno, ahorita es la Dilcia A la que le vamos a dar la palabra Que elija ¿Dónde quieres ir? Estás hablando A un lugar bien vergon No sé ¿Cuál lugar es todo? No sé No voy a decir El hotel Yo voy a ir en Estados Unidos No No, no No soñé tampoco Estamos hablando De la realidad De algo real Vamos para la Usa Dijo A mí la puerta Lo tiran de carretera Este mágico Dijo ¿Dónde fue? Para la Usa Dígame lugares Me hace falta Vaya O nos vamos ahorita Para una disco O nos vamos ahorita Para el Tunco Para un hotel Donde Este Tenga vista a la playa Eh O Con Asunzonate Acá cerca ¿Dónde? 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 Ahorita Vos vas a tener Vos tenés la palabra Vos tenés la palabra Porque este motivo Se ha dado por vos Y más adelante Los suscriptores Van a saber el porqué ¿Dónde? No lo voy a pensar ¿Cómo vas a pensar algo así? ¿Cómo lo vas a pensar? Esa directo aria Para la playa Para la playa Para la playa ¿Cuál playa? ¿Cuál playa? ¿Cuál playa? La playa comas agua ¿Dónde está esa enfermedad? ¿Dónde está esa enfermedad? No sabía que en el centro Toma oiga y coma esa agua O sea que no es agua Ay que sí está sabiendo ¡Qué rico! No Sentíte inteligente Sentíte inteligente Sentíte inteligente la parte de ella No Vamos a la Me está pasando la parte Está la playa El Sonte ¿Vas que te dijiste? No No existe Playa Hermosonte ¿Vas a pasar otra una pizza? No Vamos a ir al Tunco señores Bueno Pollo campero también Para hacer Pero no sé si voy a pintar lo mismo Yo nada más te voy a dar la idea Aquí vos elegís Ahí al Tunco Pero aquel lugar ¿En el hotel? Ajá No El que queríamos ir y estaba ocupado Ah ¿Dónde está cerca? Ajá ¿Dónde está cerca? Sí, ahí sí Pero como una cosa te voy a decir No pagues antes Esperá que veamos ¿Dónde vos? ¿Dónde vos? Allá donde estaba ocupado Donde dijimos Dijo que estaba ocupado El señor Ahí afuera está Yo no me acuerdo Que están hablando ustedes Debilidades Es que ¿Se acuerdan donde nos quedamos La última vez? No, sí Es primera vez Para el que estaba ocupado En la pared que ya estaba a punto de caerse No, es que ese no Es que ese no Ese todo encerrado Yo metí en un caracuza Allá dentro Podría caer más encerrada Que en mi casa Fue ahí Aquel que tiene vista al mar Pero no es primero Sino que el que estaba ocupado Yo lo aguanté No, pero ahí no se mira tan bonito Se ve bien el mar Se ve bien Porque el mar queda cerca En frente Y hay como un mirador Sí, hay un mirador ¿Ustedes quieren? La primera vez Ajá No, la primera vez No Es que nosotros fotos La vimos por eso Y la primera vez que vamos allá Y por eso Vamos a ir a preguntar Y usted Ustedes le dicen Es que miren nosotros Tiene un mirador Y tiene este Para ver la playa Y le explican ahí Un mirador Un mirador Un mirador Hay un fan Y va a decir Ya dije Quizás alguien ahí Y hay dos personas Que vamos a ir viniendo ¿Por qué estamos? No, por eso De la otra vez Yo tomé más agua Por eso Toma de esa agua Hoy sí Es obvio que no existe Para que vean Que cualquiera puede Como dijo Vicente Ochente Lo de nosotros Secret Ese es pelo Bueno Nos vemos en el próximo video Gente Vamos, Herminio Nos vemos en los próximos videos Ah pues, Herminio Aquí anda el calzón Uy, le enseñalo ¿Quieres ver? ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo, verdad? Sí, verdad ¿Te lo enseño? El floreado de viejito Mira el lupe Vean que le vamos a dar el derecho Para que vean Este es pantaleta Este es calzón No, hasta la mañana No vamos a disfrutar nada Mirando Lo de si le vamos a hacer el amarro Este mágine Más acuaciones Esa Mira, a ver No le llega un mal olor No le llega un mal olor No le llega un mal olor No, no No va poniendo porque está nuevo ¿A que sí? ¿Está nuevo? Sí, está nuevo Hombre, este no está nuevo Que para que estábamos volados Con razón hasta con Hasta chacalin lleve Un poco de pelo te dejó Un poco de pelo te dejó Un poco de pelo te dejó Me tiró otra cabuna Pues volado Es que no está nuevo No está nuevo Después no me vas a poder quitar de encima Tania con el blanco Después ni me vas a aguantar Igual con la gente que me Tufo podrido Mira Pues, lo vamos a dejar porque Nos veremos más adelante en el siguiente video Así que no se lo pierdan Ya les advierto Este, por favor No se pierdan toda esta serie de videos Se lo pedimos de favor Por favor Por favor Por favor Se me da cuenta de lo que está vayendo usted No se pierdan No se pierdan No se pierdan Pues vemos 再